Polémica en el trail running de España porque un atleta trans ganó un kilómetro vertical y reclamó el premio femenino. Ocurrió en la carrera Nadal, que es un kilómetro vertical al santuario de Belmont, con un circuito de 3.8 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 628 metros. Según el periódico La Vanguardia, una atleta llamada Kim Adé reclamó el triunfo en la categoría femenina pese a estar federada con nombre y sexo masculino y ser habitual corredor de esa categoría. Los presentes cuentan que hubo un momento incómodo en donde la atleta Kim Adé, tras llegar en el puesto 55, fue muy agresiva y tuvo amenazas de denuncia si no le daban el premio a la primer mujer en cruzar la meta. Obviamente hubo una situación muy tensa y la organización se vio entre la espada y la pared, pero no le quedó otra que dar el jamón como parte de premio en medio de... La Vanguardia Montoya fue la primera atleta femenina en cruzar la meta y se le aplicó el triunfo de la categoría femenina senior. Y en cuanto a la organización, informó que a futuro la medida que se abordará será tomar como referencia... Si te interesa el ambiente de las fronteras, invito a antidegaste a cada uno de los clientes, tu opinión, tu punto de vista respecto a esta situación. ¿Qué hubiera sido lo mejor a la hora de tomar una decisión? Pero más allá de todo esto, lo importante fue la situación de la organización, que si bien no tenía ningún punto en su reglamento sobre este tipo de situaciones y acciones, lo cierto es que tampoco lo hay a nivel federativo y ahí es el mayor problema con el que todos se encuentran. ¿Cuál hubiera sido el camino correcto para encontrar una solución? Yo creo que en primera instancia, poner en el reglamento la apertura de una categoría trans. Luego sí empezar a deliberar cuál será el mejor camino y qué medidas hay que adoptar. Bueno, les agradezco a todos su punto de vista, sus opiniones y nos vemos en la próxima.